El club de juventud antoniana del señor José Pedro Muratoni han decidido realizar el primer Festi Santo. Si ustedes recuerdan, hace algún tiempo se había realizado también en la cancha de juventud acá en el Estadio un festival que había sido organizado por el gobierno de la provincia donde ha tenido un éxito tremendo, rotundo y no creemos fundamentalmente que no nos puedan apoyar al todo lo contrario, queremos que nos apoyen que vayan difundiendo en los diferentes medios porque estamos seguros que también esto va a ser un éxito. Entonces, esta conferencia está precisamente indicada para la primera edición Festi Santo que se va a llevar a cabo el 6 de mayo aquí en el Estadio Fraio Norato Pistoya. Vamos a pedir y vamos a nombrar las autoridades, los amigos, los artistas que están acá en la mesa que está presidida por el señor presidente del club de juventud antoniana, el señor José Pepe Muratoni está la presidenta de la Comisión de Cultura y Eventos del Centro de Juventud Antoniana, Silvia Trollano también está con nosotros Rubén Velasco, que es el tesorero del club y los artistas que nos acompañan que ya la vamos a ir nombrando. Primeramente, le vamos a pedir la palabra al señor presidente, Pepe querido hacer uso de la palabra y comentarle todo esto, lo que va a suceder el 6 de mayo más precisamente. Buenos días, primeramente quiero agradecerle la presencia a todos ustedes y en el medio del asado le digo, hermano, nos tenés que tirar una soga, nos tenés que dar una mano. Bueno, no me contestó nada ahí a los 10 minutos, pidió que se calle todo y le dijo a todos sus cantores, sus artistas, muchachos, fijemos fecha y tenemos un compromiso con juventud antoniana, hacer un festival a beneficio del club que no la está pasando bien económicamente. y bueno, acá está, esa idea se plasmó y como no me cabía duda que iba a suceder aparecieron todos los artistas antonianos que tiene Santa y pienso que acá están todos y muchos que se quieren sumar pero un festival es con una grilla si no se haría tedioso y largo y bueno, agradecerle a todos los folcloristas a todos los artistas que automáticamente se sumaron a esta iniciativa del Centro Juventud Antoniana y decir que hoy es el lanzamiento yo pienso que el otro año vamos a estar ya como institución de Cianondolo al festival FETI Santo todos los mayos y que año a año que vaya pasando se vaya haciendo más grande y más fuerte por eso le agradezco a la prensa le agradezco a los artistas y en forma muy especial porque no está acá pero se lo vamos a hacer sentir cuando él nos acompañe a Sergio Galleguillo que tuvo ese corazón, esa bondad de decir vamos los antonianos, estamos vivos y que el 6 de mayo reviente la cancha de juventud porque es un lugar apropiado está en pleno centro reunimos todas las condiciones y que mejor que todos los antonianos se junten en su casa y podamos así hacer el FETI Santo por eso desde ya muy agradecido pero muy agradecido y espero que el 6 sea un día inolvidable para la juventud tanto en lo festivo como en lo económico porque nos va a venir muy bien y poder darle respuesta a los jugadores a todos los que estamos con un atraso por este parate del fútbol argentino que tuvo casi 90, 100 días y bueno y hay veces los dirigentes tenemos que aplicar el ingenio el criterio como también la cena de mañana organizar esa cena para recaudar fondos que también que va a contar con la presencia de algunos de los artistas que nos van a acompañar y bueno eso es lo que te da fuerza te da las ganas y el empuje para seguir luchando por este club que será nada más vamos a ver a continuación a servicio de la palabra a la presidenta de la Comisión de Cultura y de eventos de Central de Cultura Torreana Silvia Troyán Bueno, yo les agradezco a todos los periodistas deportivos la madrugada que le hemos hecho dar hoy yo soy docente por eso les agradezco que hayan madrugado y creo que este es una nueva arista que va a tener Juventud Antoniana que es la parte cultural porque Juventud es uno de los clubes con mayores adherentes y simpatizantes en Salta pero es el más pobre porque a Juventud se le exige tres veces más de lo que se le exige a cualquier club para jugar un partido por ejemplo nosotros hemos tratado de canalizar toda la energía que hoy no nos permite jugar en nuestro campo para la cultura y vamos a hacer por lo menos tres eventos culturales por año que va a ser para todo público para los que sean antonianos para los que no lo sean pero que sientan que Juventud no es solamente fútbol que también tiene vidas riquísimas mucho para dar y en este caso sobre todo de aquellos que son dedicados al arte yo agradezco profundamente este abanico de conjuntos que se compromete hoy con Juventud Antoniana para el Festi Santo y que va a ser anual como dijo el presidente porque eso le pone alma alma de música a Juventud aunque tiene alma de lucha y les agradezco profundamente profundamente porque son hombres de la cultura que la vienen luchando hace muchos años muy destacados en el folclore y estoy viendo que el que no ha madrugado el negrito le iba el único dormilón todos los demás somos madrugadores a salir yo les pido el apoyo a ustedes que son los periodistas deportivos deportivos y no deportivos porque Juventud necesita autosustentarse no queremos que tamaño club persista en sufrimientos económicos porque ya les digo el más grande el de mayor hinchado el más querido pero también por los adversarios deportivos también el más odiado justamente porque es más grande ustedes ayuden no a que Juventud tenga una vista cultural que le ponga el tono de las mujeres en la cancha y de las mujeres en el festival nosotros las mujeres podemos hacer cosas maravillosas para la Juventud y para que la economía de Juventud siga adelante este es nuestro estadio este es nuestro lugar este es el que Honorato Pistoia fundó hace muchos años el Centro de Juventud Antoniana que ahora se abre con un festizanto justamente en homenaje a ese cura franciscano que se reboleaba las sotanas y se ha puesto a trabajar para que este club deportivo exista en una de las barriadas que en ese momento era una de las más humildes entonces les agradecemos el apoyo les agradecemos que nos ayuden porque es muy ambicioso el festizante ambicioso en lo espectacular en lo cultural en lo de llegar a la gente con voces tan bellas como las que tienen todos los conjuntos que participan les agradecemos desde el corazón porque acá ponen el pecho todos y la espalda y el hombro todos juventud tiene que ser tan consolidado que vuelva a ser el campeón muchísimas gracias a continuación vamos a pedir la palabra del señor profesorero del club Rubén Velasco buenos días buenos días a todos gracias por la presencia de todos ustedes señora periodista gracias por la presencia a todos los artistas a todos mis pares y bueno ya mucho no me queda por hablar por todo lo dicho es solamente un deseo de que todos ustedes nos apoyen como dijo Silvia por favor este es el club uno de los clubes más grandes en el norte argentino si no es más grande quiero ver quisiera saber si ahora es realmente cuando más tenemos que estar juntos todos nosotros y bueno no me queda más nada por decir y esperar que el 6 de mayo sea pero fructífero para todos nosotros para todo el bien común y sobre todo para el puesto de polio queremos comentarles que la brisa está compuesta por Sergio Galleguillo Canto 4 Bruno Arias David Leiva Los Ausales Tucán y Chaya Caval y Peñeros Los Teucos Los Pregoneros Clavio y Gustavo Caimanta Chirete Sergio Nieva entre otros también queremos recordar claro que sí queremos recordar que las ventas de entradas se están llevando a cabo aquí en Lerma y San Luis en Radio La Cacharpaya General Güemes 260 y en el Mercado San Miguel le vamos a pedir a los artistas empezamos por ya que pide Silvia los Ausales se debe recordar mucho de ustedes vamos a empezar a saludar a todos los artistas es que somos contemporáneos con Silvia y San Luis Kirman es que no se han ayudado a los artistas maravillos que no pasan se han ayudado a los artistas que no se han ayudado con Silvia también le hace en el y y y su